En nuestra sección Conózcalo del Canal Telenueve presentamos para todos ustedes en este día a la doctora Edi Johanna Forero Castellanos, quien a partir de este mes será la nueva gerente del hospital de Barichara por un periodo de cuatro años. La doctora Edi Johanna Forero Castellanos en entrevista con el Canal Telenueve mostró su agrado por la ocupación de este cargo y nos dio a conocer sus principales objetivos y propósitos en la administración de esta importante institución. A continuación conozcamos parte de su hoja de vida y expectativas como nueva gerente del hospital de Barichara. Soy oriunda del municipio de Ucaramanga, fonodióloga de profesión, especialista en gerencia en servicios de salud y gestión de empresas, actualmente culminando la carrera de derecho. Con una ardua experiencia como gerente de hospitales de ocho años, estuve inicialmente laborando en el municipio de Cepitá, posteriormente en La Paz Santander y hoy en el municipio más lindo de Colombia, Barichara. El pasado 20 de junio tomé posesión en el cargo de gerente de este bello municipio en el hospital San Juan de Dios de Barichara. Asumo este compromiso con una responsabilidad grande y un reto más profesional, con todas las expectativas para todos ustedes, con muchos proyectos para todos ustedes. Llegué a este puesto gracias a mi Dios, primeramente, y también porque ocupé el primer lugar en el concurso de mérito que adelantó la Universidad de Pamplona. Este concurso es un concurso que realizan las universidades acreditadas por la Comisión Nacional de Servicio Civil, dependiendo el hospital o la alcaldía municipal con quien contraten, en este caso el municipio de Barichara, contrató con la Universidad de Pamplona, quien realizó la convocatoria a la cual me presenté y ocupé el primer lugar dentro de cinco personas que nos presentamos y es por eso que estoy hoy acá, posesionada como gerente de este hospital. Expreso mi voluntad de promover comunicación permanente, en forma planificada, con todos aquellos usuarios y todas las familias del municipio, para contribuir a un desarrollo social, empresarial en el sector. Todo esto basado en relaciones de respeto, cordialidad, para que todos ustedes tengan la confianza en esta gerencia y entre todos podamos mejorar la prestación de servicios de este hospital. Uno de los pilares más importantes dentro de mi plan de gestión como gerente está el mejoramiento continuo de la prestación de servicios de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero y sé que así será con el favor de Dios y con la colaboración de todos ustedes y de mi equipo de trabajo, que la prestación de servicios de salud del Hospital San Juan de Dios de Barichara sea una prestación de servicios más humanizada. Que ustedes tengan la confianza de acudir a esta entidad y se sientan como en su casa, que sientan que acá van a recibir una atención oportuna, una atención con calidad y que acá cuando ingresen a esa institución se les va a atender de la mejor manera. Finalmente, reitero que la gerencia de esta administración va a ser una gerencia de puertas abiertas, para que el que tenga algo que decir, algo que aportar, algo que reclamar, lo pueda hacer acá en la gerencia y no tenga que ser por intermediarios. Pueden buscarme, trataré de estar la mayor parte del tiempo dentro del municipio, teniendo en cuenta que el cargo de gerente es un cargo donde se necesita gestionar proyectos, se necesitan buscar recursos para que el hospital logre el objetivo principal, que es que surja económicamente y que tenga un posicionamiento dentro del municipio importante. Es por esto que tendré que trasladarme a respectivas ciudades del país para buscar estos recursos en beneficio de toda la comunidad. Sin embargo, mientras esté acá en el municipio, en mi oficina, pueden buscarme con todo el respeto y con toda la confianza para cualquier inquietud que ustedes tengan, que con gusto les atenderé. Acá, en mí, desde mi experiencia profesional, desde mi preparación profesional, tienen una fiel servidora más para que entre toda la comunidad, entre todo mi equipo de trabajo, con la ayuda de la administración municipal, en cabeza del alcalde, doctor Israel Alonso Agón Pérez, saquemos esta institución adelante y que se logren los mejores objetivos. Muchas gracias.